¿La puedes vender e intercambiar por algo? Ajá, por fama, eh, tipo dinero. A ver, creo que se puede, mas nunca lo haría. No lo haría ni de pedo. No me atrevo. No, ya no me atrevo. Tú dime cuando quieras. No, así estamos bien. Lo máximo así que haría es una limpia con un huevo. ¿Ha sido una limpia? Luego vamos a hacer un IRL yendo al mercado para que nos hagan una limpia y ganemos la 15. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos al mercadito, que nos hagan una limpia con un huevo. ¿Te imaginas que me hagan una limpia y abran el huevo y salgan negro? No, y te imaginas que luego lleguemos a la final four, los dos. O sea, que la final sea persas y ranizas. Oye, pero ¿qué hacen? ¿Qué acá? En Perú te meten, te... Te barren. O sea, te pasen el huevo, te barren, te hacen oraciones mientras te están pasando el huevo. Hagan lo mismo. ¿Sí? ¿Allá también? ¿Cómo le dicen allá? ¿Mal de ojo? Sí. Ah, sí, acá igual. Pasarte el huevo. Acá le dicen mal de ojo, para curar el mal de ojo. ¿Allá también? ¿Cómo le dicen allá? ¿Mal de ojo? Sí. Ah, sí, acá igual. Pasarte el huevo. Acá le dicen mal de ojo, para curar el mal de ojo. O con el cuy. Que ese es más cruel, ¿eh? ¿Qué es el cuy? El guinea pig. Ah, un cuyo. Sí, te pasan el guinea pig. ¿Hacen eso? Y creo que se muere el cuyo. ¿Qué? Creo, ¿no, gente? O lo matan. Para ver si hay algo así, ¿no, gente? Yo nunca, a mí nunca van a pasar el cuy, gente. Yo no estoy a favor de eso porque me parece muy cruel. Pero creo que el cuy se enferma y se muere. Yo tengo un erizo. Es que los animales atraen las malas energías. O sea, se absorben las malas energías. Dicen que los gatos son sanadores. Dicen que los gatos son sanadores. Ah, ¿vas a adoptar un gatito? No. Así que ahorita todas las malas energías las estoy absorbiendo yo. Uy. No importa. Yo tengo dos gatos. ¿Dos? Dos. Ah, sí, sí.